Gracias por asistir a esta convocatoria de los distintos grupos parlamentarios. Voy a ser muy breve. El pleno también del próximo jueves solo cuenta con tres iniciativas. Concretamente, el Grupo Parlamentario Popular va a hacer una pregunta dirigida precisamente en atención a lo que el ministro Montoro manifestó el pasado día 31 de marzo, donde hizo un desglose de los distintos déficits y nos parece importante que se haga una valoración por parte del Gobierno de esos resultados. Y en cuanto a los asuntos de pleno, hay una iniciativa, concretamente del Partido Socialista, del señor Fernández Vara, que le hace yo creo que flaco favor a los extremeños y en definitiva y en general al conjunto de España, porque creo que adolece de oportunidad, creo que adolece de veracidad y, por lo tanto, yo creo que ante unas elecciones como las europeas, que nos encontramos ya en situación preelectoral, sacaron una cuestión tan delicada como es el sistema de financiación, teniendo los antecedentes como tenemos del año 2009, donde ya el señor Fernández Vara traicionó a todos aquellos parlamentarios, parlamentarios, en definitiva a las voluntades extremeñas, que confió en él para que se optimizase, se sacase el máximo rendimiento a esas negociaciones que él, con esa mayoría absoluta que tenía, sacase, como digo, en favor de todos los extremeños y que finalmente lo que hizo fue decirle al señor Zapatero, aquí está tu tropa, y se volvió mudo, desde luego la primera, no se engañan, la segunda, no nos vamos a dejar engañar. Por lo tanto, habido cuenta que el señor García en esta comparecencia no ha pedido perdón, supongo que el señor Fernández Vara aprovechará el próximo pleno para pedirlo, para pedir perdón a los extremeños y para pedir perdón al señor Fernández, al consejero, que ya le ha demostrado que el señor Fernández Vara ha vuelto a mentir. Y es que el señor Fernández Vara, con el asunto de la financiación, se muestra como un taur con las cartas marcadas, en este caso, no sé por qué intereses, pero desde luego intereses para Extremadura ninguno. No sé si es un problema de liderazgo, sinceramente, no sé si es un problema de que vale que el caos propicia que el PSOE, concretamente, el señor Fernández Vara se encuentre mejor, más cómodo. Desde luego que ni para Extremadura ni para los extremeños y mucho menos, por supuesto, para este grupo parlamentario y entiendo que para el gobierno de Extremadura tampoco, entendemos que esta postura, por parte del señor Fernández Vara, de uno de los líderes del Partido Socialista en Extremadura, puede beneficiar en absoluto. Por lo tanto, voy a ahorrarme para el día del pleno todo el argumento con el que vamos a defender nuestro voto en contra y me someto a las preguntas que ustedes, como profesionales, quisieran hacerme sobre esta o cualquier otra cuestión. ¿Ha quedado claro? Pues muy amables. ¡Gracias!